Castillo hoy me tiene extrañado, no sé qué. No, no, pero tranquilo, tranquilo. Porque no opino como ustedes. No, pero es que más allá de eso... No, esas teorías. No, no, las teorías todas tienen derecho. Cuando, 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 cuando... Y segundo, a mí me parece atrevido e irrespetuoso retirar a David Ospina de la Selección Colombia. A ver, Liche, yo le hago esta pregunta. Yo no soy el técnico, perdóneme, yo no soy el técnico de la Selección Colombia. Por eso hablo como colombiana. A mí me vienen aquí a traer a este set a hablar como Steven Arce. Y como Steven Arce digo, yo, entre los arqueros que han convocado, el que me sobra es David Ospina. ¿Dónde está el irrespeto en eso? No, no, eso no es una opinión. Te pregunté, si tú colombas los maños de David Ospina y me dijiste, para la Selección sí. Para la Selección sí, pero... Que no le guste la convocatoria, pero esas teorías... No, 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 lo de la teoría, lo de la teoría, pues lo que pasa es que Juan Felipe se pega de cualquier cosita. Pero, pero lo que le dije a César a Hugo... Cualquier cosita. No, pero déjeme terminar, César. Lo que le dije a usted fue, creo, creo que Peckerman lo hizo y lancé incluso el tercer nombre, no me acordaba. Oiga, ¿me pueden poner en cámara? Pero yo no me voy a quedar en eso porque lo importante, lo importante es la opinión sobre la convocatoria de hoy. Ya vamos a volver a poner el cuadro que pusimos. A ver, don... Pero más que ya tiró la toalla, Steven. No, no he tirado la toalla. Yo le cuento a la gente que nos oye qué va a hacer. A ver. Steven está así, vea, vea. Steven está así. Está pegándose una acomodada y es que creo, por Dios, nos quería vender que Peckerman, que Peckerman, esa teoría de Peckerman, si Peckerman confiaba eran los arqueros grandes. Perfecto, seguramente fue así. Yo la verdad no me acuerdo. Pero mire, bueno, ya el tema está resuelto. Tengo que regatear a Juan Felipe, de verdad que... Ahora, yo estoy de acuerdo. No eres Neymar como para ponerme a regatear contigo, Juan Felipe. Ahora, yo... Ah, bueno, listo, pipa. Yo estoy de acuerdo. Y a Neymar le robaron el anillo hoy. ¿A Neymar? Y vale un platal. Claro. Y vale un platal, sí. Cualquier media que se le robe a Neymar vale un platal. ¿Media de qué? César, Neymar va entrando a la cancha, ¿sí? Y empieza a saludar a la hinchada en la tribuna. Y cuando se dio cuenta, se le habían llevado el anillo. Qué inocente, qué inocente, por Dios. ¿En Arabia? Eso no pasa en Arabia. Ladrones ahí en cualquier parte. En todos lados. Así allá les corten las manos a los ladrones. Bueno, dice... César, pero usted me había preguntado a mí el orden. Si no, ¿qué es que yo por...? El orden suyo. No podía dejar pasar. Qué pena, Steven, dejarlo ahí en plata blanca, pero pues tenía que decirlo. Pero bueno, mi orden, mi orden. Número uno, hoy Camilo Vargas. Sí. Se lo ha ganado, se lo merece, no ha dado ninguna razón para que hoy se dude que es el dueño del arco de la selección Colombia. Sí. Para mí el número dos es David Ospina, porque regresó y regresó bien, porque en dos partidos grandes con Atlético Nacional, así al profesor Juárez no le gusta, le incomode, le moleste, fue figura contra el Medellín y contra Independiente Santa Fe. Y porque su historia pesa y mucho. Y el número tres, entre los convocados, Álvaro Montero, estando de acuerdo que yo hubiese llamado a Mier, pero tampoco me voy a rasgar vestiduras porque este Álvaro Montero es un gran portero y lo acaba de mostrar en el partido en Barranquilla. Ahora, a Liche le pregunto, creo que hay cuatro arqueros que están en un nivel superior de selección, que son Vargas, Montero, Ospina y Mier, que no ha tapado, pero ha sido llamado por el técnico. Y luego siguen los que vemos en pantalla. Aquí está Kevin Mier, está Devis Vázquez, Aldair Quintana, Andrés Mosquera Marmolejo y Luis Marquinez, de Coma Azul, Empoli, Bucaramanga, Santa Fe y Nacional. ¿Cuál de todos, menos Mier, que ya es selección, estaría más cerquita? Sería el quinto. Y es que además, lo sé, es Devis Vázquez. Es un arquero que ya lo llamó, pero más allá de eso le hacen un seguimiento constante. El preparador de arqueros de la selección Colombia está en contacto permanente, pidiéndole cosas. Yo creo que una de las cosas que hablé en un momento con él es, usted dedíquese a tapar, su función es tapar, porque quiere hacer mucho, obviamente, producto de su juventud. Y es el mensaje que le ha entregado, enviado por Néstor Lorenzo a través del preparador de arqueros. Se hacen un seguimiento constante y tienen comunicación constante con él, así que es el que sigue en la fila. Diego, Devis Vázquez por tapar en Europa, estar en Italia como arquero titular hoy, le lleva ventaja a Aldair Quintana y a Mosquera Marmolejo. Dejo a Marquinez un poquitico atrás, porque es el más joven de todos. Tiene 20 años, pero viene ahí pisando fuerte. César, no por estar en Europa, es que ya ha hecho un recorrido, unos partidos, un arquero que cuando estaba en Sudamérica se le hizo ya seguimiento, recuerde que antes de que se fuera a Italia ya lo tenían para llamarlo, cuando se produce su paso al Milan, pero a mí ese arquero me gusta bastante y creo que sí le tiene una ventaja, es que Tajar en las ligas de Europa siempre tendrá una ventaja sobre la liga colombiana, pero si usted me deja yo le doy mi lista de arqueros del uno al doce. No, 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 del uno al cuatro. Es que esto es para decirle que hoy no debemos tener preocupación por el arco, ninguna. Sí, pues mire que todos están tapando bien. Claro, que les vaya a amar. No, del uno al cuatro, Diego, porque nos toca cambiar de tema. Bueno, del uno al cuatro, hoy, sí, también diciendo que a mí me gusta más Kevin Mier, pero mire César, en dos años, Kevin Mier, David Vázquez, Marquinez, que relevo los que vamos teniendo los arqueros. Hoy el uno es Camilo Vargas, el dos es David Ospina, el tres Kevin Mier y el cuarto Álvaro Montero. Muy bien, don Sebastián, ¿qué está pasando en América Pasto? César, sesenta y ocho minutos, están revisando un posible penal para el Deportivo Pasto, una mano de Andrés Mosquera Guardia, le pegan la parte alta del brazo, están revisando precisamente la posición de la mano del brazo de Andrés Mosquera Guardia en esta acción. ¿Para usted fue penalti o no fue penalti? No, creo que le pegan el hombro a Mosquera Guardia, realmente. Bueno, ¿su orden, don Steven Arce? ¿Mi orden? ¿Los cuatro primeros? ¿Los cuatro primeros? No, pues claramente Camilo Vargas, segundo Álvaro Montero, tercero Kevin Mier y cuarto David Vázquez. Usted saca Ospina del todo. Es que ya lo retiró de selección. Le di el chance de que lo volviera a meter aunque fuera de cuarto. No, ni entre los primeros, doce. Pero no es porque no... ¡Guau! No, 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 perdónenme. Perdónenme. O sea, yo creo que por mucho que nosotros estemos aquí para hablar de lo que nosotros pensamos, no imaginamos... Entonces, ¿por qué? No sabía que te llamabas, Steven Lich, déjame terminar. Hay que entender quiénes son nuestras figuras, porque es que eso nos pasa en Colombia, que siempre olvidamos a nuestros ídolos y de la noche a la mañana vamos despachando a nosotros. Pero Liche, 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 déjelo acabar porque el señor está en el camino de ser ídolo también. No, pero además, yo sabía que César Augusto me había contratado abogado de oficio. O sea, yo puedo hablar por mí mismo mientras no tenga cargos en contra. No, no, pero le estoy haciendo aquí una especie de puente para suavizar un poco la contienda. Pero mire... ¿Tiene cargos en contra? No, no, no. Ninguno. Puede que no es la fiscalía. La opinión contraria de ustedes no es un cargo en contra mío. Ahora, yo me pregunto una cosa. En el tema de los delanteros, por ejemplo. O sea, que si Falcao García tiene tres... No estábamos hablando de los arqueros. Permítame, les pongo este paralelo. Si Falcao García hace tres buenos partidos como los que lleva a Dospina, que son tres o cuatro buenos partidos, entonces Falcao García ya sienta a uno de los delanteros que viene haciendo el proceso. A Córdoba, a John Javier Durán... Pero es que Ospina ha sentado a Vargas. O a Rafael Santos Borré. No lo ha sentado. Es que no es sentado. Hombre... Ospina es el segundo arquero, todavía no. No sabemos. A alguno, por eso digo, a alguno de los jugadores que viene haciendo el proceso, no lo va a quitar. Pero es que el hecho de que usted va a decir que va a ser titular. No, pero ahí sí hay una cosa, no queriendo que esté en cambio de opinión, aunque a mí sí me genera intriga saber cuáles son los doce arqueros que hay por encima de David. No, pero no por nivel. Es que es muy difícil cuando no he dicho yo eso. Pero es que a la selección, a la selección... A ver, les voy a decir la frase... Por historia, por categoría, por importancia. Ídolo, es el jugador con más partidos en la selección colombiana. Para mí... 129. Para mí es ciclo cumplido, por eso no lo incluyo. Bueno, está bien, perfecto. Pero yo quiero decir una cosa, hay una diferencia con Falcao, comparado con Borré, comparado con John Córdoba, con John Javier Durán, y es que Falcao sí ya está en los últimos años de su carrera, David. No, David tiene exactamente la misma edad y la misma vigencia de Camilo Ospina. Sí, Camilo Vargas. Camilo tiene 35 y David tiene 36. César. Pero yo vi a Buffon tapando de 42 en la selección de Italia. Sí, pero porque no había más. Tapan de 41, tapan de 42. Ah, Donnarumma no era un buen arquero. Donnarumma no era un buen arquero. Ah, muy chiquito en esa época. 18 años tenía. Tenía 18 años, pero ya era titular del Milan. Claro, mire César, con Ospina ha pasado algo en su carrera que es claro. Ospina se va para el Arsenal, no tapa, venía aquí, era la figura. Ospina podía no estar atajando, venía de una lesión, venía aquí, siempre fue figura. A mí sí me parece que decir que Ospina no está en los 12 y ciclo cumplido, sí es irrespetuoso. Irrespetuoso, con todo el cariño que le tenemos al joven Steven Arce, es irrespetar a un arquero vigente, ídolo, grande, que todavía nos tiene y da muchísimo más. A mí sí, irrespetuoso, sí me pareció Steven Arce con David Ospina. Son opiniones, son opiniones. Marquines tiene 21 años y ya nos cumplió. ¿De cuándo acá las opiniones son irrespetuosas? No, es que sí, porque Steven, yo creo que más allá de que nosotros estemos acá para decir... No, depende de las opiniones. No estoy diciendo que... La suya no me parece. Yo no me considero en capacidad ni en la posibilidad ni con la autoridad de andar retirando a un profesional, jamás en la vida, jamás. Y menos a un futbolista que ha dado tanto por este país, por la camiseta de nuestra selección Colombia, decir que ya cumplió sus hijos con selección, solo porque soy periodista y tengo la posibilidad de venir acá a decir lo que pienso. Yo lo único que les digo es que una vez alguien dijo que Falcao era un exjugador de fútbol y ahí empezó a hacer un montón de goles. No, pero yo no estoy diciendo que es un exjugador el señor Ospina. No, no, pero que no está entre los 12. Lo que estoy diciendo, no, pero entre los 12, pero no por nivel. Es que ustedes caen en el juego que ustedes quieren plantearse. No, 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 en el juego que usted plantea. Bueno, no, el juego que yo planteo es que ya tengo un número uno con una experiencia suficiente, con un bagaje suficiente para hacer el número uno y no veo sentido de llevar Ospina de dos. Bueno. Ya, ciclo cumplido. Una pausa y vamos a hablar. César, una pregunta pequeña. De volantes y delanteros, sí señor. ¿Cuántos años tiene Ospina y cuántos Camilo Vargas? 35 y 36. Entonces, en un año no le alcanza al Mundial bajo la teoría de Steven Arce. Ciclo cumplido, porque ya tiene 36. Entonces, para Camilo Vargas, el año entrante le queda un año porque ya es ciclo cumplido. No, hasta que dé papaya a Camilo Vargas, como la dio David Ospina, porque David Ospina, perdóneme, ahora me va a decir que Camilo Ospina no tuvo que ver en los goles de Perú en Barranquilla, por ejemplo, y de Paraguay. Bueno, no, no, pero de 129 presencias, no vas a sacarle una antes de que se equivocó, hombre, por Dios. David Ospina dio papaya en su momento. Cuando Camilo Vargas, cuando Camilo Vargas de papaya, hablamos del reemplazante. Pero no por edad, no como le dice. Bueno, una pausa. Yo también le podría decir goles que se ha hecho Camilo Vargas. Sí, total. Claro que en el proceso. Todos los arqueros, César. En el proceso de Néstor Lorenzo ha difícil. Todos los arqueros. Todos los arqueros se han hecho goles. Bueno. Todos. Una pausa y ya seguimos.